a impulsar esta plataforma que se llama Crece Mi Negocio. Y esta plataforma de Crece Mi Negocio va a consistir en lo siguiente. Conectar a todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Será un canal directo entre las MIPIMES y consumidores. Va a dar visibilidad y promover los espacios de colaboración entre los negocios en el municipio de Puebla. Se van a crear redes de contacto para elevar las ventas de las pequeñas y micro, pequeñas empresas. Habrá alianzas con las cámaras empresariales, con las universidades y con los emprendedores. Y se va a contar con un catálogo virtual de productos.